Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí. Eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Y es que gracias a ti. Hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Princesa. Una sonrisa. Por favor. Saciante oficia. Eres mi reina, mi todo. Mi princesa sumisa. Me aprecha la camisa pa' que la acompañe a la misa. Y habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo. Hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla. Me tranquilizo y me freno. Que no se hable más. Ella es la dueña de mi reino. Hoy soy feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Y es que gracias a ti. Hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Si ahora tú soy, piensa algo. Un homenaje. Mi mami tiene coraje. Cambió de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje. ¿Qué me pone más? Ya sabes. Y empiezo a temblar. Y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar. Tremenda amante. Estar sin ella, agonizante. Lo que siente en mi corazón por ella es gigante. Está muy choca. El corazón de pasión fulminante. De conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido. Y sí, lo sé. Que te he faltado el respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Cuando llegaste siempre me a vivir. Y es que gracias a ti. Hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir.